El proyecto está en la Cámara de Diputados hace más de dos años aproximadamente y la invitación nos la hizo la Coordinadora General, que es Natalia Suárez, que vive en Melo y entonces nos interesamos mucho en ese proyecto las familias que no tenemos acceso a la vivienda, una vivienda digna, entonces por eso estamos convocando a una asamblea general mañana a las 19 horas en el local comunal del barrio Villasonia, acá cerca. Que no es solo para vecinos de Villasonia, ¿no? Es para todo Rivera, la invitación está hecha para todos los vecinos de Rivera, a todos, porque este proyecto se presenta por primera vez acá en Rivera y es nuestra primera asamblea. Entonces queremos invitar a todas las personas que son debajo de recursos y que no tienen una vivienda propia, que mañana a las 19 horas en el local comunal van a venir coordinadores de 33 con la Coordinadora General, como te vuelvo a repetir, Natalia Suárez, que es la que nos va a dar el mayor alcance para todas las familias. ¿Cuántas familias a nivel nacional están interesadas en participar de este plan? Que de aprobarse en el Parlamento en breve, bueno, podría ser la solución para muchísimas familias que no tienen que se aprobar. Es verdad, mira, cerca de 22.000 familias están detrás de este proyecto y ya se han hecho muchas asambleas a lo largo y ancho del país, entonces en Rivera es la primera vez. Yo creo que no podemos ser la excepción, queremos familias como yo, por ejemplo, que no tengo acceso a una vivienda. Creo que es una oportunidad para realizar el sueño de toda familia. Y por eso es que nos dirigimos a ustedes como medios de comunicación para que nos ayuden a divulgar dicho proyecto y nos ayuden también para que todas las familias estén al tanto de la primera asamblea para que nos apoyen en este sentido. Gracias. 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 Gracias.